Este experimento es único Se me hace, no sé, algo muy fuera de lo común Estoy muy nervioso, la verdad Ya será el destino Tengo miedo que se vuelva adicta cuando la besa, así que... Vamos a enamorar Sientes las vibras de las personalidades de un beso Si te enamoras con un beso Y la quiero volver a besar, la quiero ir a buscar ahora Y fue a hablar, y tú decías Algo tiene su respiración, como sentía cuando los besaba Tuvo algo con ella, sentía algo Tengo la expectativa de comerse, ya no sé Sí está difícil la decisión, porque la química es fuerte, la química te jala El corazón se acelera, todos los sentidos, es como si fuera tu primera vez Quiero agradecer a que está Inglodad por la oportunidad de conocer Ocho almas hermosas que besan de luz Adiós